Estamos en la fábrica más irresistible de Salta y estamos junto a los días y es un placer poder estar en este lugar y la verdad que una tentación increíble, ¿no? ¿Cómo estás, Leo? Gracias por este tiempo. Gracias a vos, Lorena. Queremos conocer todo sobre este emprendimiento, un emprendimiento familiar, cómo iniciaron, en qué año y qué los impulsó a hacer nada más y nada menos que chocolates. Y bueno, son las circunstancias de la vida que siempre nos llevan a unas cosas inesperadas y en este caso ha sido, como creo que muchos, arrancar haciendo los huevos de Pascua que ya venían de una tradición de mi suegra, la Yaya Amelia, que ella los hacía, los dejó hacer, empecé a hacer yo los huevos y después al romperse el molde gigante, tuve que comprar un nuevo molde y para comprar el nuevo molde me exigían que compren otros moldes, así que tuve que comprar un montón de moldecitos de bombones y así arrancamos. En el año 2007, ya con mi señora nos decidimos a que esto tenía que ser un emprendimiento ya comercial. En muy poquito tiempo lo tuve que sumar a mi hermano como socio, porque a nosotros no es nuestra actividad principal, así que no teníamos tiempo de poder elaborar, de poder empaquetar, de poder distribuir, de vender. Así que bueno, lo sumamos a mi hermano para que él se dedique a toda la parte comercial. Que eso fue en el mismo 2007. Bueno, y queremos decir de que este chocolate es muy conocido como Tentaciones y ahora ya lleva el nombre, el apellido de toda la familia. Exactamente. Éramos Tentaciones hasta el año pasado y bueno, hicimos un restyling de marca para poder unificar, porque teníamos dos marcas, teníamos Tentaciones Chocolate LED y las unificamos y ahora es Chocolate Los Días, que bueno, es obviamente la familia, somos la familia de mi hermano ya, porque esto empezó con mi señora, digamos, mi hermano y yo y después se sumaron ya mis hijos y la familia de mi hermano también, así que bueno, ya somos dos familias las que nos dedicamos a esto, así que... ¿Y cómo es trabajar con la familia? Y es como todo, tiene sus partes muy positivas y bueno, tiene su parte donde tenés que negociar todo. No sos jefe, ¿viste? Ahí tenés todo negociable. Pero no, siempre es un placer trabajar con la familia, es mucho más fácil. Un producto artesanal bien del norte y me imagino cuando llegan los turistas, la gente, les encanta este tipo de cosas, ¿no? Sí, el turista por supuesto, el turista por lo general se sorprende, el turista se sorprende porque está acostumbrado al chocolate Bariloche, que en teoría es el chocolate y claro, prueba el nuestro y dice, epa, pero acá tenemos algo... Un chocolate muy bueno. Un chocolate muy bueno y mucho mejor que varios de los de Bariloche. No necesitamos viajar hasta el sur a Bariloche para tener esas cosas tan ricas y poder disfrutar. Exactamente, y para comer un buen chocolate en rama no necesitas irte al sur tampoco, este va a ser un excelente chocolate en rama, es un bombón excelente porque es un bombón fresco, nosotros la producción es diaria, todos los días estamos produciendo, todos los días estamos llevando bombones locales, si bien es cierto, tenemos un parámetro de vencimiento prolongado, de alrededor de seis meses, pero nosotros vendemos diariamente, así que no creo que llegue a la semana, o a las dos semanas, hasta que llegue al paladar de alguien, así que no, 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 en ese sentido son productos muy muy frescos. Maca, contanos cuál es el secreto para un buen chocolate. Bueno, tenemos varios secretos, si querés yo te voy contando algunas cositas claves para elegir un chocolate. Yo lo principal que te diría es que sea un chocolate cobertura, no un chocolate baño. Y después, que es como este, todos los chocolates que tenemos nosotros, nuestros bombones, son de chocolate cobertura. Que tenés acá, podés ver la barra de chocolate, así nos llega, esta es la barra, y empieza el procesamiento. Después, va a depender un poco de lo que te guste, si te gusta más un chocolate con leche, como este, un chocolate semi amargo, chocolate blanco, o hay incluso las personas fanáticas del chocolate amargo. 80, 88% de cacao. Es súper distinto a lo que estamos acostumbrados, el chocolate con leche, que es más dulce, es el típico chocolate que les gusta a los chicos. Y tenemos un público que, en estos últimos años, realmente se han vuelto fanáticos del chocolate amargo. Bien, ¿cuál es el chocolate que los caracteriza? Y yo te diría que el chocolate con leche, pero más que el tipo de chocolate, lo que nos caracteriza son nuestros bombones. Eso es lo que te puedo decir. Nosotros hacemos acá en la fábrica todos los rellenos de los bombones y se elaboran diariamente todos los bombones. Cada relleno está pensado justamente para que sea único y para que exprese de la mejor manera su sabor, ya sea una fruta, un fruto seco, tenemos, ya viste toda la variedad de limón, naranja, frambuesa, frutos rojos, arándano y frambuesa, coco, menta, un montón de sabores. Así que eso es de lo que nos ocupamos, de que sean característicos nuestros. ¿Cuánto tiempo lleva la elaboración del chocolate? Bueno, mirá, como te decía, nosotros recibimos las barras de chocolate de 2,5 kilos, se ponen a derretir en un horno muy grande y una vez derretido pasa a estas máquinas templadoras que lo que hacen es cambiar la temperatura del chocolate por un proceso físico para dejarlo en condiciones para moldearlo. Acá estábamos viendo un molde, un molde de chocolate. Esto, después el chocolate cuando ya está en condiciones, templado, se pone en el molde, se rellena, se tapa y se desmolda. Todo esto va a llevar más o menos unas 5, 7 horas. ¿Y cuánto de cacao tiene? Tenemos distintos tipos de chocolate, blanco, con leche, semi amargo y amargo. El chocolate semi amargo tiene un 60% de cacao y después tenemos de 70, 80 y 88. Generalmente chocolate blanco y con leche no se mide el porcentaje de cacao porque es, la verdad que los ingredientes principales son leche, azúcar, pero para que te des una idea, este chocolate con leche tiene 30% de cacao. Como vemos, la elaboración tiene todo un proceso, lleva su tiempo y hablábamos previamente junto a Leo que no es como hacer un huevo de pascuas, ¿no? Que por ahí lo hacemos desde casa, esto no se compara en nada. No, porque el proceso del chocolate es distinto. Por eso es que tenemos estas máquinas que nos ayudan. Si bien se puede hacer en la mesada, se puede hacer en casa con un termómetro, es mucho más complejo hacerlo en cantidad. Y por último, ¿de dónde proviene la materia prima? Bueno, el cacao, la fruta, se cultiva en toda Centroamérica. De ahí se exportan los granos y acá en Buenos Aires se procesan y obtenemos ya las barras de chocolate. Nosotros directamente compramos las barras de chocolate que igualmente se elaboran acá en Argentina. Así que para que tengan una idea, Colombia, Ecuador, Brasil, son los principales productores de cacao acá en Sudamérica. ¿Y dónde se encuentran los locales? Tenemos dos locales, uno está en Galerías Margalef, Casero 665 y el otro en Paseo Salta, donde está la Rotonda de Limache. Y hoy en día está full todo lo que es tema redes sociales. Sí, estamos en redes, creciendo de a poco. Nos pueden encontrar en Instagram como losdias.bombonería. ¡Suscríbete al canal!